Chavos, chequense mi mano, estoy con Travis Pastrana, no supe ni que le dije, estoy temblando de verdad, o sea, hasta tengo gallos, no sé que pasó, por lo menos no me quedé pasmada, ya le dije un poquito de lo que es mi fan, mi fan es, pero así me trabé así horrible, o sea, de verdad, de verdad, super buena onda, ya sabía, así, es increíble, ya lo había dicho y lo vuelvo a decir, para mí es el mejor ser humano en la faz de la tierra, y pues, creo que ya lo... El mejor ser humano soy yo. No, la verdad es que no, no, la verdad es que creo que más que nunca lo admiro, de verdad, Travis Pastrana, el mejor, aparte, no sé, así, super buena onda, ya sabía, no sé, entonces, pues ya logré mi cometido, Tengo su firma, tengo su firma, aquí también, mi muñequito, cumplí mi promesa, mamá, mamá, estoy con Travis Pastrana, adiós.